Para los que no estén en tanto, los lunes y viernes empezamos con la serie a las 4 pm, una serie de Minecraft que tenemos con amigos, así que bienvenidos a todos. Me han avisado algo terrible. Me han pasado un dato gente, y espero que no sea cierto. Como bien saben, la serie no solo la conformo yo, lo conforman muchos chicos. Entonces, cada uno va por su mundo, y me pasaron el dato de que la casa que teníamos, con la trampa de lava, se quemó. Y no sé si va a ser cierto, ven. Averígualo con nosotros. Espero que no sea cierto, ven. Estamos en nuestra casa. ¡Mi casa, tío! No quedó nada. Al menos tengo mi camita, huevo. Muy buena cama. Muy buena cama. Me resistió el incendio, eh. Ok, Dios. Esto es un castigo para mí. Lo siento. Por no subir los capítulos, ¿no? Por no subir los capítulos de esta serie, ¿no? Ese es mi castigo, ¿no? Espero que me des una otra oportunidad. Bueno, muchachos. Tengo que empezar de nuevo. ¿No tiene brazos? ¿No tiene brazos ese zombie? Primera vez que veo un zombie sin brazos, ¿ves? Mucha paja. Oye, primera vez que veo un zombie sin brazos. Bueno, ahora está sin vida. Pero bueno, muchachos. Hola. ¿Qué hay? Hola, vecinos. ¿Alguien quiere hacer una donación? Amigo, ¿quieres hacer una donación? What the fuck? ¿Pero es hacha, men? ¿Qué es eso? Venga, me voy a hacer un donativo. Otra vez. A ver, vamos, vamos. Donativo, gente. A ver, a ver. ¡Hala! Está fuertísimo eso. Baja 16 con crítico, ve. ¿Qué? 16 baja. Vete, te hago una. Te voy a dar una nueva, mira. A punto tengo otra. Muchas gracias, amigo. ¡Holo! Oye, se ve fuertísimo. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. A ver. ¡16 le bajé! Men, está fuertísimo esta cosa. ¿What? ¡Ese corre! ¡Ese corre! ¡Ese corre, men! ¡Vámonos, vámonos! Ok. Voy a hacer una forma de que no entren los zombies. ¡Yeah! ¡No, chicos, soy imbécil! ¿Qué pasó? ¡No! Escucho demasiada gente aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Falta iluminación! Hola, Jim. ¿Qué tal? ¿Has visto todo esto? ¿Toda la muralla? Sí, como que hay un montón de zombies, güey. Voy a hacer un poco de hierro, por si me escuchan. La hicimos al dame yo. ¿En serio? Sí, sí. Mientras tú te morías, aquí de albañil estaba. Ah, ya. Muy bien. A ver. ¡Tú venganse con el cabrón! ¡Ay, carajo! ¡Pero no se maten, güey! ¡Otra, hombre! ¡Esto ya te burla! ¡Se está riendo! La venganza es dulce, güey. Cuando menos te la esperas. Bueno, muchachos. A continuar con nuestro hogar. Lo que les acabo de decir. Esta va a ser mi hogar provisional. Que vamos a poner un búnker acá abajo. Me parece buena la idea de hacer un búnker, muchachos. Porque realmente creo que es lo mejor que podemos tener. Mira, se ve muy bonito, ¿eh? Ya tenemos la aldea. Este es como Alejandría. Oye, estaría bueno poner nombre, ¿no? ¿Qué tal les parece el nombre de Alejandría? Muchachos, ¿ustedes han visto The Walking Dead? Sí. ¿Saben? Esto me recuerda bastante a Alejandría. ¿No van a tener locuros? Dicen que va a durar 10 temporadas. Ah, no, no, no. Que dure 6 temporadas nomás para que sea una buena serie. Lo demás es puro relleno. Ah, ya. Ok, vamos por partes. Primero vamos a equiparnos esto. Esto, y esto, y esto. Y esto me dijeron que es un escudo. Uy, se ve muy pro, ¿eh? Se ve muy fuerte todo lo que tengo ahora mismo. Este capítulo va a ser un capítulo más tranqui. O sea, vamos a estar ahí picando cosas. ¿Saben de qué me gustaría decorar este búnker? Creo que la mejor material que podríamos hacer para decorar este búnker va a ser piedra lisa, pero cocinada. No sé, opciones. Ladrillos de piedra. O puedo hacer... Sí, ladrillos de piedra es lo que quiero hacer. What the fuck, man. La cantidad de zombies que hay acá. Fuá. Ok, no puedo matarlos a todos, me voy a demorar una vida entera. Coge lava y quémalos. Uy, eso es una muy buena idea. Ok. Vamos a por un poquito de lava, pero es que no sé dónde era la lava. Creo que era por allá. Vámonos por acá. Modo excursión. Vamos a embaucarnos acá ahora. Si no me equivoco, por este lado había un charco de lava. Acá está. Vamos a llevarnos uno, dos y tres. Bien. Con esto creo que basta. Ahora voy a intentar que se quemen ellos, pero no las cosas. Ok, voy a dejar esto en esta esquinita. Hola, Gia. Como verás, algunos zombies tienen tus cosas. Estoy intentando matarlos y sin que se maten sus cosas. Venga, ahora me siento mal. Me siento mal. Me siento muy mal ahora. Me siento muy mal. Le he quemado todas sus cosas. Le he quemado todas sus cosas. Ahí está tu hierro. Bien, bien, bien. Ahí está tu hierro. Ahí está tu hierro. Coge tus cosas rápidos que vienen. Sube, 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 sube. Los quemo, va. A ver, voy a dejarlo un poquito más abajo. Ok, voy a dejar a irle las cosas. Vámonos. Vamos a continuar con nuestra construcción de casa, men. Que estamos aquí perdiendo un poco el tiempo, creo yo. ¿Podré poner pasto en el búnker? Vamos a quitar esto. Está chiquito, ¿no? Está muy chiquito creo que la casa, men. Ok, tal vez un nivel más abajo puede ser. A ver, ¿cómo hacemos la escalera? A lo mejor hago una escalera normal, ¿no? Común y corriente. Tipo, así nomás. Un bloque y luego le hago las escaleras. Ok. Bien. Bueno, secreto, secreto no va a ser mi búnker, pero... Ya está tomando un tono más hermoso. Hola. Dios, Dios, ¿qué he hecho para merecer esto? Dios, ¿qué he hecho para merecer esto, men? Ven, baja. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo. ¿Tú tienes el botón de apretar o cómo lo tienes esto? Con la Q. Yo lo tengo con el botoncito del costado de... Mi mouse, BSG, con el código Villa. Tienes un 15... No, 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 no. 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 BCG no me paga a mí, ¿eh? El día que me quieran esponsorizar, ahí les digo. ¿Quién ha dejado un hueco? A su madre, ¿y esa hacha? Me la regaló Cajita. Oh, papi. ¿Y cómo caracteres esa hacha? Le dije a Cajita, Cajita, ¿y esa hacha que tienes entre las manos? Y pla, me dio un hacha. A ver, vamos a poner una alfombra. Aunque no sería tan secreto igual, ¿no? Porque tipo... Ya todo el mundo ha bajado a mi búnker. Eso sí, no tengo lana. ¿Esto qué es? ¿Esto qué cosa es? ¡Slate! ¿Qué es eso? Nunca había visto un slate, men. ¿Saben? Yo creo que está bueno el tamaño que tiene actualmente mi búnker. Me parece perfecto este tamaño. Por cierto, muchachos, ¿saben algunos de ustedes si puedo quitar esta parte de la derecha? Donde se ven todos los bloques. ¡Oye, oye, oye! Es horario infantil, son las 5. Acabo de lanzarle unas bolas de nieve. Ah, ya. Ah, ya, ya entendí. ¿Tú también quieres, dices? ¿Eh? Dale bolas, dale bolas. Toma, toma. ¡Bolas en la cara! ¿Quieres ayudarme a construir? ¿Eh? ¿Qué tal te parecieron mis bolas? ¿Te gustaron? ¿Bro? ¿Te gustaron mis bolas? Dios, ¿qué he hecho para merecer esto? Dios, ¿qué he hecho para merecer esto? Por favor, ayúdame. Bueno, voy a ir a poner la lava a los alrededores. Va a mirar, dice. No va a ayudar. ¡Se queda malacasa! ¡No! ¡De nuevo no! ¡No! ¡De nuevo no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sufrí una vez esto, ven! ¡Mi calamina! Ya, ya, gracias. Ya estoy, ya estoy. ¿Escuchas la cantidad de zombies que hay acá? ¿Podrías poner la lava acá? Sí. ¡A la miércoles! ¿Por qué estoy en relaja? A ver. ¡No! 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 Ven, un apocalipsis zombie nunca los quiero ver a ustedes, ¿ah? ¡A la firme! ¡Salí de puta puta! Bueno, vamos a seguir construyendo con nuestros muchachos que, bueno, en vez de ayudar, desayudan, creo. Vamos a poner nuestras cositas. Podría ser una hilera de acá de horno. Se ve a ver muy feo eso, ¿sí? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Parecen ladrillos! Si le ponen visión, se puede ver bonito. Voy a poner a esto y voy a poner la piedra a cocinar. ¿Dónde puedo conseguir materiales? Pi, pi, pi. ¿Cómo? ¿Qué materiales deseas? Quiero full hierro. Te daría hierro, pero no tengo. Así que si quieres hacer una mira, mira, ven. Por aquí. Para abajo. En esta dirección. Bueno, vamos a continuar haciendo los... Muchachos, sean sinceros. ¿Qué tal se ven los hornos así? Luego va a ir piedra acá, encima. O sea, miren, van a ver. A mí siempre me han dicho que mis construcciones son horribles, bro. Ok, sabe feo, ¿no? Sabe horrible. Ok, vamos a quitarlo. Gracias por bajarme la autoestima, muchachos. Los quiero mucho. Espero poder deleitarlos en alguna ocasión con una construcción que sea más digna de sus ojos, muchachos. ¿Pues seguro? No lo sé, me... ¿Y ahora dónde pongo los hornos? Puedo ponerla aquí. Ok, ¿y esto qué tal les parece? Nah, se ve muy feo, se ve muy feo. Vamos a cambiarles. Los hornos en el medio. Ok. A ver. Vamos a poner un hornito acá. Me dicen que en medio se ve mejor. Espero que sea cierto. Ok, en medio. Se vería así. El resultado final. Se ve bastante bonito. No lo voy a negar. Sí, así se ve muy bonito. Así se ve muy bonito, ¿eh? Ya parece esto un hogar. Tal vez debería dejar, no sé, un espacio acá. Y así puedo poner tipo algo en medio. Ahora vamos a poner esto. Y vamos a poner la piedra a cocinar así. No tengo nada de carbón, men. Voy a necesitar a alguien que me preste su carbón. ¿Me prestas carbón? ¡Bingus! Ya, fíjate en mis cofres. Gracias. De nada. Vamos por aquí. Creo que esta es la casa de Bingus y Giam. ¡Una espada gratis, men! Ok. A ver. ¿No hay? Ok. Acá hay uno de carbón. Dos de carbón. ¡Bichu! Dime. ¿Tienes carbón? ¡Bichu, ven! Hola. Toma. Oh, muchas gracias. ¡Hala! 64.000. Ok, ya tenemos listo para hacer todo. Ponemos esto. Y ahora... Me gustaría, creo que voy a usar estas piedras. ¿Sabes que son como las nuevas? Esta de acá. El marble y el eslate. ¿Se puede hacer algo? Uh, se ve bonito. Es como un cuarzo. Pero barato, ¿no? ¡Oh! ¿Hacemos el techo de ajedrez? Para que se vea horrible con ganas, men. Ok. Miren esto. Ok. Esto va así. Ok. Ahí está. Ponemos esto. ¡Eh! Se ve bonito. Esto ya parece una cocina. Y creo que le voy a tener que cambiar el suelo también, ¿eh? En el piso es mejor. Me gustaría no darte la razón, pero la tienes, men. En el piso se va a ver mucho mejor esto, creo. Vamos a hacer esto. ¡Oh! Quedó perfecto, men. ¡No! Esto está muy bonito, eh. Está hermoso esto. Ok. Mira, como me sobran los colores marrones, aquí... Digo, color negro. Soy daltónico, a veces, men. Ahí está. No queda mal. A ver esto... Vamos a poner más carbón. Listo. Ok. Ponemos la mesa de crafteo. ¿Alguien más concuerda que se ve horrible la mesa de crafteo ahí? Se ve feo, men. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner esto, ok. Y creo que aquí... Y esto acá... Ahí está. Para darle un toque de profundidad. ¡Qué hermoso, men! Se ve muy hermoso. ¡Qué buen constructor! ¡Qué buen momo! Ya me estoy pasando, men. Me fui, me fui al aire. Me fui, me fui muy arriba acá. Ya fue Villa. Villa no va a volver. Ok. Está muy bien. Me gusta cómo se ve. Ahora, vamos a llenar de piedra todo esto, creo. A ver, vamos a poner esto acá, acá, acá. Así. Una antorcha acá, acá. Y vamos a poner los demás ladrillos aquí. Bien. No jodas, men. Se ve muy bonito, no me creo que lo haya construido yo. ¿Qué dicen si guardo los cofres justo en este nivel? Pero le voy a dar un toque de profundidad a esto. Y para que haya profundidad, le voy a poner este tipo de piedra. Creo que puede quedar bien. Pero, verdad, no se va a poder abrir. Voy a poner esto acá, esto acá. Voy a iluminar más que todo para que no aparezcan zombies. Luego ya arreglo más la iluminación. No sé qué más ponerle. ¿Un techo? Creo que voy a hacerlo de dos niveles. Así. Voy a hacer esta piedra de dos niveles. Ahí está. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. No queda nada mal, me gusta. Es un búnker que poco a poco va tomando forma. Próximamente va a ser mejor. Así que guárdense los comentarios de... Eh, está chiquito, está feo, está horrible. Algún día va a ser gigante esta cosa. Ya, a ver. ¿Eh? ¿Cómo diablo entraste tú? Concha. Una vez más. Hazlo una vez más. Te reto que lo hagas una vez más. ¿Te gusta? Espérense, gente. Me lo voy a comer. Bien. La escalera no está centrada. Pero no soy vegeta, así que bueno. Villa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué causa? ¿Qué fue? Mira mi espadota. A la miércoles. ¿Qué? Mira esta espadota, papu. Mírala, gózala. Men, es gigante eso. Sí, ¿no? Es bien grande. Es team carne. ¿Cómo tuviste eso? Lo armé, pues. Estaba ahí investigando y en la nada. Armé esto con iron. Si tienes seis de iron, te enseño. ¿Tu escudo de qué está hecho? De obsidiana. No, no es una tortuga. No, no parece tortuga. Sí. No hay animalistas en esta isla. Se jodió. Ok, terminamos con nuestra base, muchachos. Miren, yo creo que no se ve mal. Bueno, no hemos terminado. Solamente nos faltan estos bloques. Pero, a ver. Si pongo esto así. No sé, como que algo todavía no me convence de este lugar. Algunos pasadizos secretos no estarían mal. Uy, me gusta la idea, ¿eh? Porque podemos poner cuadros y hacemos los pasadizos secretos. Obviamente serían los pasadizos secretos más obvios del mundo. Pero me gustaría. Ok, poco a poco está quedando esto. Lo voy a cerrar por mientras, ¿ok? Esto lo voy a cerrar por mientras. Para que pueda quedar menos hermoso. Voy a dejar esto acá y esto acá. Ya en un siguiente capítulo lo vamos a avanzar más todo esto. Y vamos a dejarlo bien hermoso. Bien. Uno, dos. Ok, terminamos con la base. Uy, falta iluminación acá, creo. Ya está. ¿Qué pasó? Voy a estar bailando. Eso. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás bailando? No sé. Me gusta bailar. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Acabo de ver vos en la gear. No es mi culpa ser puto. Eso. Mira cómo te muevo la espada. Mira cómo te muevo la espada. Eso. Ok. Ahora. Deberíamos sacar un poquito de cultivos. Uy. ¿Qué planes tienes para hoy, Villa? Está pasando aquí el servidor. Luego voy a hacer stream más tardezón. Paja grupal. Enanos. Libaneses. En tanga. Lo de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que bailar? A ver, voy a bailar también. Voy a bailar. 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 Voy a quedar en ridículo, hermano. Ya que estamos. Ya. Vamos. Vamos. Baila. Mueve las nalgas. Eso. Eso. Ah. 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 No. ¡Eh! 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 Vámonos. Vámonos. Ven. No. Muéstrales los pasos. Muéstrales los pasos, Aldana. Vamos. Vamos, Aldana. A ti también te muestro. Eso, Aldana. Vámonos. ¡Eh! ¡Eh! Eso. Vamos. Baila, Aldana. Eso. Disfruta la paz que tenemos en el servidor. Disfruta de nuestros torceros. ¿Bro? ¿Bro? Estábamos bailando nomás, ¿eh? Eh, disculpen. Me puse caliente. Me voy. Buen día. Buen día, buen día. Bien, muchachos. Ahora tenemos que construir nuestra casa. Yo me estaba imaginando construir una casa, apóyame. Pero va a ser difícil. Así que vamos a cambiarla por una cabeza de cerdo. ¿Cómo va a ser tu casa, Vía? Aquí. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Esta cosa es tu casa? ¿Cómo que esta cosa? Tu calamina. Ni siquiera tienes calamina. Sabes que acabo de tener un incendio en mi casa. Ah, ¿verdad? Tú eres de la casa incendiada. Disculpa, mi hermano. ¿Vos? Disculpa. Toma, toma. Te regalo esto. Esto. Y para que construyas tu casa bonita. Me estás tirando basura, ¿no? Vamos, yo te regalo esto, mira. A ver. ¿Y el regalo? ¿Y el regalo? Toma. Mano, hay que cazar zombies. Hay que ir a cazar zombies. Hay que ir a cazar zombies. Ok, ok. Dame un chance. Vamos a guardar mis cosas. Ya, voy a dejar también mis cosas acá. ¿Qué debería llevar? Ahí, una palma. ¿Qué? ¿Qué? ¿No íbamos a matar zombies? A matar zombies, hermano. ¿Qué fue? Ya tengo miedo. ¡Hala madre! ¡Mira esto! ¡Hala mier... Mira, acá puedo quedarme así. ¡Pum! 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 ¡Atácalos por atrás! Men, esa espada es muy útil. Yo también quiero. Este es un día más en la oficina. ¿Cómo lograste hacer tu espada? Es, este... Una varita, pero de las que tienen lana. ¡Ay! ¡Me golpearon todos! Una varita de las que tienen lana. Y... Seis de hierro. ¿Una varita de las que tienen lana? Sí. Es una lana de tres varitas. Y te sale una barrita con lana. ¡Oh, concha! ¡Era broma! Ey, sin matarse, sin matarse. Que no quiero verlos perder sus cosas. ¡No! Soy inmortal. ¡Soy inmortal, carajo! Con amigos así, ¿para qué enemigos? Así es, mis muchachos. ¡Ojo! ¿Giam se unió? Chabalito comunica. ¡Giam! ¡Giam! El reencuentro. Esa voz. ¡Giam! ¡Baja, princesa! ¡El reencuentro! Ahí está. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Chat. Gracias a todos por acompañarme en este episodio. Ha sido un episodio no muy productivo, tal vez. Ha sido bastante chill. Hemos construido ya nuestra base. La cocinita. Así que, bueno. ¡Giam! ¡Suscríbete al canal!